En 1996, La Rioja recibe las transferencias en educación universitaria. A partir de ahí, se realiza todo el desarrollo de la Universidad de La Rioja. Con esas transferencias definimos lo que era el campus universitario. Había determinadas polémicas o debates sobre si en el seminario conciliar y demás. Decidimos hacerlo aquí y empezamos a construir todas las infraestructuras y casi todos los edificios, desde el propio restaurado que no existía, desde el complejo científico-tecnológico, la remodelación de los centros universitarios. Yo creo que todo lo que el campus universitario necesitaba en ese momento, lo pusimos en marcha. Una universidad a la que se quiso dar una identidad propia riojana. Podemos decir que fue la primera universidad que aprobó la licenciatura de tecnología en 1996. Después creamos el centro de investigación de la vid y el vino. Ligada también a la lengua. Su propio escudo, las dos letras U y R, salen de los códices de San Millán de la Cogoya. Después vendría su desarrollo nacional e internacional. Hablamos de la biblioteca de Dianet, el campus Iberus, el espacio europeo de enseñanza superior, todo lo que son los centros de investigación, cinco centros de investigación. Una universidad de prestigio, con proyección nacional e internacional, donde los riojanos deben estar orgullosos de su universidad. Carmen Ortiz y José Martínez Bisón fueron rectores bajo el mandato de Sanz. Hablar de Carmen Ortiz es hablar de la primera rectora, mujer, de la universidad. Y yo diría que destacaría dos aspectos muy importantes. Uno, la puesta en marcha de la enseñanza online. Y por otra parte, el impulso al espacio europeo de educación superior en docencia y en investigación. Hablar de José Fó es hablar del rector que cumple dos mandatos, ocho años. Yo creo que ha sido el único rector que los ha cumplido. Y habría que decir de él lo que era el desarrollo de Dianet con la fundación, la expansión de Dianet. Y por otra parte, yo destacaría también, porque me parece que es un hecho importante, la creación del Instituto de las Ciencias de la vid y el vino. La universidad recibió por su contribución a la sociedad la medalla de La Rioja.